bueno nuestros invitados siempre muy especiales programa logros para contarlo con el profe don jaime gonzález de antemano el reconocimiento felicitarlo por el buen momento del ciclismo en nuestro país y obviamente lo que se prevé para este mundial de ciclismo vino de aquí en la ciudad de cali bienvenido bueno muchísimas gracias a ti felicitarte por por todo ese programa animar a todos sus seguidores a continuar ahí gracias por sacar la noticia acá de replicarla de hacer grande nuestro ciclismo muchísimas gracias por todo el profe siempre lo hemos dicho en las últimas ruedas de prensa que la mejor cara que muestra hoy en día colombia en el exterior es precisamente el deporte y qué bueno lo del ciclismo con lo más reciente en glasgo con kevin con martica importantísimo para el ciclismo si venimos haciendo un trabajo con el apoyo de la operación colombiana ciclismo el ministerio del deporte el comité olímpico todos esos entes regionales que son incansables y que apoyan a sus deportes a sus deportistas eso hace muy muy grande nuestro equipo bueno metámoslo ya en lo que lo del día que es el mundial de ciclismo de pistas juniors la selección colombia hablemos un poco de bueno tenemos una selección muy muy bien definida una selección que viene de departamento donde tienen velódromo donde no lo tienen gracias a ese programa para gracias a esa programación que hemos hecho gracias a una un objetivo que tenemos que estos muchachos sean el referente del ciclismo no sólo de pista aquí hay muchos muchachos que terminarán en el world tour que terminan en grandes equipos tenemos que seguir trabajando para hacer muy muy grande nuestro equipo 46 países asistentes eso muestra el nivel de un velódromo de una ciudad que estaba acostumbrada a hacer grandes eventos bueno como se lo decía yo hernando él estaba muy preocupado yo le esto es un mundial es importante porque empieza el ciclo olímpico 2028 donde todo el mundo va a empezar a ver sus deportistas y cali es una ciudad que todo el mundo ama todo el mundo cuando aquí no hay carreras todo el mundo empieza bueno cuando volvemos a cali cuando volvemos a cali y pues la gente nos reclama por hacer carreras en cali después vamos a estar mirando estos muchachos siguiendo de la huella porque ahí están los futuros campeones de nuestro país listo muchísimas gracias a ustedes las noticias positivas del ciclismo y no nos para contar las noticias